Miren nada más esta zona bonita Estamos en un área que se llama San Yeris San Yoran, San Yoran ya Bueno así se llama creo yo Miren esta pequeña maquetita Como ven la maqueta bonita va Vamos que vamos mis amigos Quiero llevarles a conocer Esta zona para que vean Esta iglesia que está aquí Quiero llevarles a conocer Cuidado aquí con las escaleras Ahí están las campanas de la iglesia Vamos que vamos No voy a resbalar con las piedritas que están aquí Son resbalosas Miren nada más que bonito Poneme mi guante Ahí está Vamos caminando Y conozco un poco más el área La iglesia Vamos caminando más por esta zona Hoy llovió Pero bueno Pero bueno Miren nada más que bonito Miren nada más que bonito Está la iglesia Miren que hermosura la iglesia Miren nada más que bonito Miren nada más que bonito Miren nada más que bonito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es la iglesia de San Joran ¡Qué hermosa! ¡Suscríbete! Vamos ahorita al hospital de San Joran Bueno es bueno que les gusta esta pequeña caminata mis amigos ¿vale? Es solamente 5 minutos Y nada más ¿vale? Nos vemos amigos Creo que hayan disfrutado de este pequeño paseo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!